no tenga duda Silva levanta Silva está recontra archi super habilitado por este lado Galeano va el extra centro de Galeano está quito palo Rago gol gol de Fénix no había infracción sobre Rago le empujó a Agustín Gallo está ganando el conjunto cuervo a los 18 1 a 0 quedó muy sentido Rago se va si quedó muy sentido porque llegan los dos a buscar la pelota el remate que pega en el palo dos contras muy filosas metió Fénix y en el rebote claro va con todo Gallo para mí va a buscar la pelota que todavía no tuvo ninguna clara Pío un pelotazo arreglate como pueda sale Pancho Rago va a presionar ahora en última instancia se termina equivocando gol de Silva es gol de Silva gol de Gonzalo delgado finalmente gol de Fénix apareció Lucas Delgado para poner el 2 a 0 error en la salida se confió Pancho Rago que tiene una mañana para el olvido Crosta está ganando el cuervo 2 por 0 la presión de Fénix lo dijimos desde el primer desde la primer jugada para entrarle esa pelota vale chamorro el cabezazo gol tesilla gol gol de Atlanta una vuelta tesilla para descontar ahora se pone lindo Crosta ahora me empieza a gustar 2-1 el cabezazo frontal momento justo para descontar aprovechando la gente grande que también tiene Atlanta dijimos Fénix tenía pero Atlanta también tiene lo suyo y tesilla bueno es un arma un arma importante ahí lo van a ver ahí aparece en plano Liza caminando el centro cerrado estos dos cabezazos más tesilla está o sea no vale no vale posición prohibida estaba o no adelantado a ver estimado Crosta no sé si tenemos la rep sí a ver a ver me parece que sí me parece que sí una más la vamos a ver a ver Seba a ver a ver a ver y finita pero parece que está libre por todo el frente de ataque sobre todo metido en la derecha en el centro de Marcioni Milton Blenck toda la mañana va Julián el ex Newberg propone el pie a pie con Silva entregó al medio ahora con Ochoa Valdez Chamorro por afuera va Dramicino centro Dramicino buenísimo Milton gol gol de Atlanta lo empató el 9 lo empató Milton Jiménez que decía Crosta recién hablábamos del partido con estudiantes apareció Milton Jiménez con estudiantes y hoy 2 a 2 la historia bueno con la entrada del Chucky Dramicino uno de los proyectos que tiene las inferiores del Bohemio con ese con la soltura 2 a 2 la historia aquí Villacrespo está lindo el partido está linda la mañana la mañana de fútbol esperando el goble del torneo ya le voy a preguntar a Crosta que sabe Dramicino por afuera Marcioni pero Dramicino pegadita al palo te digo buena muy buena que bien que entró este pibe Crosta me gusta saque de arco si señor atrevido pide la pelota Blengio con la mirada aviónica ahora también más inocente Silva delante de línea comete la infracción la hacen rápido centro Choy Jiménez cabezazo pegadita al palo te digo le dio un besito le dio un besito el cabezazo hermoso de Pedroso saque de arco como está planta como llega con facilidad le ganó le copó la zona al equipo de Fénix tiene muchas posibilidades más participativo Marcioni más allá que a veces por ahí no termina la jugada pero por lo menos interviene más el centro error Blengio gol ay Blengio gol Winston Jiménez lo dio vuelta el boimio apareció el goleador gana Atlanta ahora 3 a 2 hubo doble error primero de Ruiz después de Blengio lo está ganando el boimio lo da vuelta en casa 3-2 error de cálculo del arquero de Fénix en una pelota que venía sencilla venía a media altura el conjunto de cuando quedó 0-1 fue lo peor del equipo de Villa Crespo en el segundo tiempo desde la actitud estuvo muy bien y le marcó la diferencia de categoría que existe a Fénix en línea general es justo triunfo bohemio no fue el mejor partido de Rago que se va fastidioso deberá corregir también ese bache que tuvo que en un equipo de Lisa la intensidad baje tanto a veces no lo perdona en el técnico y seguramente habrá tomado nota de eso están pidiendo afuera para ingresar viene el tiro de esquina para Atlanta les pegó la plata yo el cabezazo gol de Atlanta entonces número 5 si señor Agustín Bolívar Atlanta se pone 1 a 0 después del excelente centro de Brian el poño yola victoria del bohemio parcial lo madrugó en la primera acción se pone 1 a 0 Atlanta otra vez Fénix perdiendo las marcas dando ventajas en la defensa si señor Brian Converse también a préstamo estudiante de la plata 21 años justamente Converse Brian 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 Salvador Ferrero o Arco corner fue no saque de Arco pensé que había pegado Ferrero bueno justamente hablaba de Brian Converse yo pensé yo pensé que iba a meter un zapatillazo Converse pero no no pudo no pudo anotar hubo hubo algún viático por el chivo 32 tenemos por la pantalla de Teixe Play levanta Sarmiento atrás de todo va Palacio no le puede dar dirección Palacio le sobra todo Verón con la media chilena en la línea en la línea termina rechazando después Caro Torres una jugada rara un hueso estamos bien se viene Atlanta pelota con Olivera por el otro lado va Maninucho Olivera Nogar buena respuesta de Nogar buena respuesta porque cuando vio que no podía cumplir en un tiempo puso los brazos en jarrita para evitar que la pelota se le meta desviarla pero que no se te levante no se va por ahora Nogar lo mejor no nos insultaron no estamos bien no 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 está enojada la gente con la definición del campeonato algunos me preguntaban nosotros también como puede ser aguantame que viene el remate el rebote media volea Nogar querido Nogar gol de Atlanta gol de Atlanta Marinucci el pastero Marinucci recordando al cantante Rodrigo con el Lope Verde pone el 2 a 0 que le pasó a Nogar no sé si cagarle todo voy a defender en este caso al gremio de los arqueros estaba muy tapado después de un rebote la famosa bola lenta tratemos de ponerle seriedad porque después no es serio que River juegue en su campo de deporte pero tantas cosas no son serias esto es lo que tiene el fútbol argentino Oyola Nogar Oyola gol gol de Atlanta apareció el ponio Oyola cuando el árbitro del partido decimos Romero termina la historia aquí en Villa Crespo ha goleado el bohemio 3 por 0 el segundo partido también ganó el primero 3 por 2 Seba querido algún concepto así cerramos bueno Oyola se merecía el gol porque fue el mejor de la segunda parte de la mañana hasta la mañana que fue el mejor el segundo partido que fue el mejor lo que fue el último Gracias por ver el video.